2007 2007 Flow caribeño J2 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 J4 J2 J13 Vendan vela, ron al piso y collares de colores. Pero mira quién llegó, el tillaro y el perro. Con el garifo nos venimos formando el rembo. Y somos bacanos, a los panas invitamos. Las platas que nos gastamos ni siquiera las contamos. Cuántas mujeres cingamos y ni siquiera comentamos. A donde sea discoteca, tú sabes que la montamos. Candombé de Brasil, el palo de Haití. Tambores de Malí, me están llamando a mí. Amarillo, verde, rojo y uno guaraní. Mi dialecto es yoruba y un guaraní. Me estoy montando, me estoy sollando, me estoy frifriando. Ya ningún hijo de puta va a venir para mi canto. Suenan los tambores de la tumba, me levanto. El mundo no está listo para el diluvio de mi llanto. Suenan los tambores, suenan los tambores. Venga mis amores, vengan a la pita mujeres a vacilar. Suenan los tambores, suenan los tambores. Venga mis amores, vengan a la pita mujeres a vacilar. Venga mis amores, vengan a la pita mujeres a vacilar. Venga mis amores, vengan a la pita mujeres a vacilar. Gracias por ver el video.